No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. No llores más mío abrida, estoy amasando el pan No llores más mío abrida, está calentita en la sartén Santo Serio María vendrá, que un burro lejó, por aquí pasará Entrar en un surrito, caminito para ver Amar los dos amados del niño Dios No llores más mío abrida, estoy amasando el pan No llores más mío abrida, estoy amasando el pan No llores más mío abrida, está calentita en la sartén Santo Serio María vendrá, que un burro lejó, por aquí pasará Vendrá, que un burrito, caminito para ver Amar los dos amados del niño Dios 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 Gracias.